Tú que has dicho que vienes de Santa Malena, ¿no? Sí, de Pulpís Y lleva ahí material No No, a ver, si vienes de Santa Malena A ver, me lo va a repetir Me parece a mí que usted me va a tener que hacer así ¿Cuándo es posible que fases con quien te acaba dando la historia, o qué? No, digo, con el chuchillo, ¿sí o no? ¿Como loco, su que? Sí Ya sabemos que a falles, quien no folle, falle ¿Soy enseñanza de tres? Y una, y dos, y tres ¡Sí! Esta gente van cargaditos todos de batería Esto viene todo de Santa Malena, así que vayan pasando Aquí, el único cargadito que va eres tú, ¿eh? Pinta que lleva tanta gente en el coche ¿No te da vergüenza? Bueno, eso no me digas que te da A ver, a ver, vete Señoras y señores, se me van pasando ustedes por ahí detrás Por el patrón, me van dejando la documentación Y le vamos a hacer un archivito De todo lo que llevan, ya le iremos informando de la cadena que le va a caer Pero tú ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te va a llevar Te va a venir ahí detrás Con el Morales y conmigo Te vamos a hacer una inspección Vale To' lo que lleves por dentro Te lo vamos a sacar Y lo que no te lo metemos en aquel momento que me trobaba entre las cosas de la pared que me caía la gota de sucre y caía el doctor Slough cuando estaba poniendo por las braguetes de Madusha la profesora llamaba que le iba a decir que usted aquí no me puede tocar ahí te voy a meter yo un ampuditurrio de eso y ahora eso me lo dicen todas ahí no me puede tocar más de una gente porque yo padezco de incontinencia y llevo pañal señor señores, desde aquí ya me fico pañal todos los ciudadanos para cagarme la guardia civil 50.000 hogares la guardia civil la guardia civiles la guardia civil la guardia civil la guardia civil la guardia civil lo decida de yes muse Americans ¡Gracias por ver el video!